Sigue el calor intenso en Extremadura en el que es ya el tercer día de esta cuarta ola. Las tardes son asfixiantes con más de 40 grados, pero las noches no se quedan atrás con registros en Coria o Plasencia que pueden ser históricos. De nuevo, toda la región mantiene activo el aviso naranja. Mario Adel. Siguen subiendo las temperaturas en un día muy similar al de ayer. Ayer, repetimos aviso naranja en toda la comunidad autónoma con máximas que se van a mover en el entorno de los 40 grados. Aquí en Las Vegas del Guadiana o en la Siberia extremeña podemos incluso alcanzar los 43. Ayer esta ciudad, Mérida, marcó la temperatura más alta de toda Extremadura, la segunda más alta del país, con casi 43 grados y medio. Y las noches siguen siendo sofocantes. La localidad pacense de Herrera del Duque esta pasada medianoche marcó 36,2 grados a las 12 de la noche. Fue la temperatura más elevada registrada a esa hora en todo el país. Las mínimas se mueven en el entorno de los 25 grados, pero en puntos como Coria o Plasencia no han bajado esta pasada noche de los 28 grados. Esas cifras podrían ser históricas. Digo que en el verano tiene que hacer calor y en invierno frío, pero que yo no tengo ningún problema en salir a la hora que tenga que salir. Casi todo el rato vamos con la botella, con la cantimplora, como se suele decir. Las mañanas intento aguantar hasta el mediodía, sin nada puesto, pero ya una vez que te pones a comer tienes que poner el aire. Por la noche, hace una calor que no hay que la aguante, pero eso es lo que nos ha tocado que vamos a hacer. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Prefiero cuatro inviernos y medio verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!